¿Qué tal van a? Estamos aquí, en el hotel, vean aquí, estamos en Róquitas, bueno, en el hotel, aquí celebrando el día de hoy, ¿qué nos puedes pedir a hacer aquí? ¿Qué tal van a hacer aquí? ¿Qué tal van a hacer aquí? ¿Fecho de la baixa? Siento que, después, ya se fila la banda, la banda Kateri. Bueno, me gustaría que, en qué bueno que se apunió, nos trae a poner un movimiento más, y sobre todo, cada ciudadano que fuera aquí, y 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